Bueno, acá estamos con Daniel. Anda, ya es tilda, ¿dónde lo pones ahí? Esto es lo que vamos a utilizar. Una navaja. Marca... Enrumbre. ¿Dónde que las trae? También Lau. Primero, el que hacen dejo acá. Toma número 2. Acá. Este es marca Apple. Acá son muy caras. Vamos. Acá entro la bala. Ushusil. Acá 47. También. Like y le muestro el armo. Este es como el teletra, le saco un mitad de pared. Este va a ser mi lado y este va a ser mi lado. Este va a ser su lado. Vamos vuelta. Vamos vuelta. Recuerden afilar el cuchillo. No sale. Bueno. Ahí va. Ahí va. Vamos con la patita. La de la pistachio. La de la pistachio. La de la pistachio. Vamos. Queda mi estrategia. Yo voy a tener que traer un mamalo, ¿no? El otro mamalo De cerquitos habíamos subido Lo ideal esto es Poderiarla Como recién la casase Para que no saben No puedo Aquí habla, ¿eh? ¿Quién? No se puede No se puede No se puede No, no se puede se partió la mitad me mordió ahora ¿hacemos así? ¿listo? mucho cuidado si son menores de 15 con la ayuda de un adulto marcamos siempre el hueso marcamos marcamos el hueso y acá damos vuelta el cuchillo y golpeamos y sale perfecto en perfectas condiciones ahora ponemos las patas golpeamos sin perforar ningún menudo como un menudo como un menudo era las tripas allá afuera ahora vamos a poner así bueno este es el tripagord debería ser que vamos a hacer para llegar esta es la caca esta es la caca se queda asco pero bueno hay que sobrevivir y tiramos 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 esta es la panza panza son los los como se llama esto los señones pulmones corazon un callo por allá ni ganas partimos el costillar el perro bueno tiene hambre yo no sacamos pero los señones tienen mucho olor guácana lo muero esta esta era fumadora antes fumaba mucho como si recuerden afilar el cuchillo acá este es el esófago acá está el corazón corazoncito esto aquí si sentado entrenado se hace bien choco que nos queda mor choco jajaja 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 bueno hay que lavar nomás jajaja así de sencillo o sea jajaja esto bueno esta en el pichón de avestruz jajaja 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 esta todo controlado jajaja 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 estamos ahora necesitamos el cuchillo queremos acá se lo damos a Daniel Daniel sabe lo que hace le dejamos reposar hasta mañana mañana hay que levantarse cuatro y media cinco y mañana y sacarlo listo